La municipalidad invirtió unos 80 millones de pesos para adquirir los autos que desde ahora servirán a la comunidad, especialmente adultos mayores postrados o que viven solos sin quienes los asistan. Estos vehículos reemplazan a los que fueron embargados y rematados por un juicio anterior el año pasado y que significó tener que readecuar los móviles de los consultorios para poder cumplir con la cobertura de los postrados. Y quiero agradecer a todos los funcionarios de la Corporación Municipal de Salud que están en estos programas porque ningún paciente se vio menoscabado de los servicios. Aquí se puso corazón cuando el problema y es un buen ejemplo para seguir. Los vehículos unirán los consultorios y los domicilios de los pacientes para asegurar su atención y dar un trato más cercano de la salud municipal. Y aquí estamos incorporando a los postrados, a los que tienen problemas de demencia y a los que tienen grados de autonomía menoscabada. Y la idea, y ya lo estamos conversando, finalmente es pedir más autos el próximo año. Estos vehículos irán a los centros de salud familiar Mateo Bencour, Juan Damiánovich, Tomás Fenton y 18 de septiembre.